Central FM Equilibrio. Y estoy en comunicación con mi querido Jorge Carranza, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Pedro. Buenos días. ¿Cómo estás tú? Bien, muchas gracias. Qué bueno, mi querido Pedro. ¿Cómo te fue de puente? ¿Todo bien? Todo muy bien, mi Jorge. Qué bueno, mi querido Rock. Rock, hoy quiero hablar del conflicto en Arabia Saudita. ¿Cómo puede afectar esto a los países productores del petróleo y cómo afecta a sus marcas y su valor político? Realmente todo nos sorprendió, ¿no? Esto que pasó, el ataque a las refinerías de Aramco. Pero si nos preguntamos cómo podría afectar esto a favor o en contra en las economías de países productores, lo primero que se me ocurre es esto, Pedro. Tenemos que entender que Estados Unidos ha reestructurado y reformulado su estrategia energética. Ya no tenemos aún Estados Unidos que necesite importar petróleo para subsistir. Al contrario, tenemos un Estados Unidos autosuficiente con los llamados shale oil y shale gas, el famoso fracking. También llamados no convencionales. A diferencia del petróleo crudo, el shale oil se produce con roca de esquisto y ha sido el boom del crecimiento energético de Estados Unidos en los últimos años. Es difícil pensar, Pedro, este tipo de conflictos con un Estados Unidos importando como fue ahí por 1991. Ya estaríamos hablando de movilizaciones militares muy, muy importantes. Entonces, ¿a quién se afecta de manera directa y de manera contundente? Principalmente creo que es a China, ya que el gigante asiático importa hasta 10 millones de barriles al día. ¿Quiénes más han afectado a esa parte de China? Creo que a Europa. Pues son muy dependientes del petróleo del Medio Oriente. También Asia, baila mal, Japón, Corea, India, son dependientes del petróleo del Medio Oriente. Si el principal competidor comercial de Estados Unidos, que es China, está siendo afectado, el país americano sale ganando y mucho en la guerra comercial que están viviendo. Pero, Pedro, ahora, ¿qué pasa con México? ¿Es un ganador o es un perdedor? Si bien es cierto que México es un país productor, también es cierto que México compra gasolina. Entonces, ¿qué pasaría? Es una realidad que México va a generar más dinero por la venta de su petróleo a países extranjeros. Pero, ¿qué pasa? Ahora, tendríamos que realmente, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, generar más gasolina, producir más gasolina. Entonces, tendría que haber un superávit. Tendría México que ganar. Es bien importante esto. Ahora, ¿qué pasa en el valor marketing de las marcas? Creo que la marca de Estados Unidos, después de mucho tiempo, Pedro, siendo perseguida en términos comerciales y económicos por China, tendrá un descanso. Ese descanso que por varios meses podrá sacar ventaja y poder negociar de una manera muy ventajosa contra el país asiático. China pierde y puede recibir un colectazo en su economía que está muy ávia de energía y, por lo tanto, altamente dependiente del precio del petróleo. Creo que el que más pierde es Irán, Pedro. Irán es golpeado por las acciones de Washington que le impiden vender su petróleo al extranjero y es acusado a Estados Unidos como responsable del ataque. Trump amenaza con fuertes represalias. Pero ahora, ¿qué pasa con Rusia? Rusia, como socio de la OPEP, definitivamente está entre quienes están dispuestos a vaciar, si es necesario, ese espacio de petróleo producido. Por lo tanto, debe de beneficiarse a corto plazo. Al fin y al cabo, Pedro, lo que yo veo es que Estados Unidos está dando un golpe mediático muy, muy importante a forma de campaña de publicidad. ¿Cuál es el mensaje de esta narrativa? La marca de Estados Unidos es la más fuerte del mundo y no depende de nadie para seguir así. Todavía, hace un par de días, el presidente Trump autorizó de ser necesario utilizar el petróleo de reservas energéticas estratégicas, cuando realmente ni lo necesita, Pedro. Creo que depende de países como México abordar de manera muy inteligente la situación y sacar ventajas y hacer que la marca México valga otra vez. Pues esta ha sido muy golpeada en los últimos meses. Como dicen, Pedro, tenemos que subirnos a la ola. Se vuelve a presentar una oportunidad y muy buena. Ahora, ¿el gobierno la aprovechará? No sé cómo la es. Esa es la pregunta, esa es la pregunta. Y un análisis muy bien hecho, de verdad te felicito, porque aquí hay ganadores y perdedores. Y desde que Barack Obama llegó al poder y pasó la producción petrolera de seis millones de barriles diarios a 11, el panorama cambió para la Unión Americana, cuando que para China el problema es grave, es agudo, porque dependen en gran medida de compras extraordinarias y Estados Unidos lo sabe, puede incluso apergollar a China en su economía con un recorte en los productos petroleros que recibe del exterior y sabe que puede con ello. Es como una, lo que me acabas de describir, es una carambola de tres bandas en la que Estados Unidos está manejándolo con inteligencia. Y aquí pones un acento en algo que se me hace muy importante, ¿cómo puede aprovechar México esta coyuntura? Ahí está la pregunta. Gracias, como siempre, querido Jorge. Gracias a ti, Pedro, como siempre. Gracias. Cuando yo era el chamaco, siempre pensaba, ¿qué va a pasar el día que ya no se use el petróleo?, ¿qué va a pasar con México?, ¿qué va a pasar cuando se acabe la era del petróleo?, ¿qué será de un país como el nuestro que se dice que gran parte de su economía está basada en los veneros del diablo, como diría el bate López Méndez?, ¿qué es lo que va a pasar cuando ya no tengamos el petróleo como principal activo?, ya estamos en ese día, ahora que vemos que Petróleos Mexicano murió oficialmente en tiempo del presidente Enrique Peña Nieto, el de Las Greñas, que ahora dice que… bueno, narró que se había muerto la gallina de los huevos de oro. Y fíjense, la muerte perfecta para Pemex. Primero, un presidente que anuncia la muerte oficial de la gallina de los huevos de oro, y después entra un presidente que no sabe qué hacer con Pemex. Esa es la combinación perfecta para hacer que este país entre en un declive económico, por lo menos bajo la perspectiva del petróleo. Porque decía Jorge, ahorita en su intervención, ojalá y haya de parte de México una respuesta inteligente a esta crisis internacional. Y me pregunto, ¿lo sabrá el presidente? Bueno, ¿lo sabrá Octavio Romero, el director de la empresa? Bueno, obviamente Romero de Cham si lo sabe, pero él también está protegido bajo el cobijo protector de su mentor. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más noticias.